¿Cómo andas Horacio? Bien, muy bien, chico. ¿Eh? Bien, muy bien. Haciendo lío, otra vez. Haciendo lío, pero viste que el silencio es estruendoso, ¿no? Sí, sí, impresionante. Impresionante. Ni un solo medio hoy, hablando de lo que publicaste ayer, que tiene que ver con los 100 de Macri. Sí, la lista que conseguiste entera. El otro día habías publicado alguno de los nombres, ahora está entera. Los primeros 100 nombres de empresas que fugaron durante el Macrismo. Sí, yo dije ayer que como los 10 primeros que había publicado la semana pasada no tuvieron la menor repercusión, bueno, entonces si a nadie le molesta, publico 100 ahora. Claro. Y la cantidad de silencio fue directamente proporcional también a la cantidad de nombres publicados. Diez veces más silencio. Sí, es muy impresionante eso. De todos modos me parece que mañana va a haber una reunión de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda en el Congreso. ¿Ustedes recuerdan que cuando Macri mandó el proyecto de ley habilitando el pago a los buitres, y no tenía mayoría en el Congreso, hubo una negociación con un sector de la oposición que a cambio de aprobar el pago a los buitres reclamó la constitución de una comisión de seguimiento? Sí. Bueno, esa comisión ha cobrado un nuevo sentido ahora, y le ha mandado un cuestionario al Banco Central, donde le pide en primer lugar la identificación de los 100 primeros, tanto de empresas como de personas. Yo puse que era lista de empresas, no la de personas, por ahora. Por ahora, por ahora. ¿Cómo escuchan ustedes, eh? Y le pide además el dato de cada una de las transacciones. No solo quién hizo la transferencia, sino a través de qué entidad. Y dónde se depositó. Claro. Es decir, una reconstrucción en serio de lo sucedido. Para saber además si se fue a guardias fiscales. Por supuesto. Y además, le pide información específica sobre un día en especial, de abril del año 18, que es donde hubo un gran salto en la cotización del dólar y una famosa pelea a gritos y casi a empujones entre Esturce Negri y Mario Quintana, que era el vicejefe de gabinete en ese momento. Y le pide también los datos específicos sobre otros varios días, que no especifica cuáles son, en los cuales haya habido grandes saltos en la cotización del dólar. Es decir, y los funcionarios intervinientes. Claramente está tratando de determinar si ha habido conflicto de intereses, si ha habido información interna aprovechada para el beneficio personal, etc. De modo que el tema está abierto. Obviamente no se agota en una publicación periodística, sino que amaga con tener ramificaciones institucionales. Ahora, Horacio, hay algo que me impresionó mucho de lo que publicaste ayer, que no fue el primer cuadro, sino que fue el tercero, donde básicamente lo que mostraste es empresa, dueño de la empresa, patrimonio de la empresa, y en la cantidad de fugas que participó. O sea, cómo se van repitiendo los nombres de la lista nueva, que es la que vos acabas de publicar, pero que es la misma lista, o se van repitiendo los nombres de las listas que vamos publicando cada 10 años. O sea, cada 10 años tenemos una lista de estas. Claro, porque yo no me limité a publicar la lista que compiló el Banco Central, sino que, con la ayuda de algunos columnistas del CODESTE, de algunos economistas, presenté un cuadro comparativo que ayuda a entender lo que esto significa. Porque, digamos, en lo que va del siglo, ya hay cuatro listas oficiales sobre la formación de activos externos. Una es la del año 2001, que hizo la comisión que presidía el diputado Eduardo Nicola en la Cámara de Diputados. Sí. Otra es la de 2008, 2009, y hay otra tercera, de 2011, que publicó Alfredo Zayat. Sí. en uno de sus libros, y ahora esta cuarta. Entonces, es posible comparar, y vos ves que la mitad aproximadamente está en la lista actual y en alguna de las tres anteriores. Horacio, ahí también se puede hacer una lectura alternativa, que es que el 50% nunca había utilizado este tipo de mecanismos para fugar, y sí lo hizo durante el gobierno de Macri, cuando se facilitaron todas las condiciones para que eso sucediera. Exacto, me parece muy apropiada esa observación, porque, digamos, una de las características de esta situación es que el gobierno la favoreció de todas las maneras posibles. Y una de las cosas que yo digo en la nota es que ha habido, algunos de los medios que no publican la información, sí la critican, y dicen, bueno, pero no dice que durante el gobierno de Cristina también hubo fuga. Pero claro que hubo fuga, siempre hay fuga porque es la forma básica de proceder del empresariado que actúa en la Argentina. La diferencia es que Cristina hizo todo lo posible para impedirlo, y además dejó a la Argentina con el menor nivel de endeudamiento en dólares con acreedores privados de toda su historia, desde el préstamo de la banca Baring en adelante, nunca la Argentina hubiera tenido una exposición menor que la que dejó Cristina. En cambio Macri, y esto gracias justamente a lo que le dejó Cristina, se lanzó a una desaforada carrera de endeudamiento, que es lo que ha generado la crisis que estamos viviendo hoy. Claro. Y además suprimió todas las regulaciones, todos los controles, y permitió la bicicleta financiera, la fuga, la estimuló directamente. Y ahí, bueno, vos tenés incluso cuestiones de intereses hasta familiares, un primo que toma la deuda y otro que la fuga, me refiero a la familia Caputo. Claro. Otra cosa que hice fue ver en la lista el tipo de empresa que participa en la fuga. Y una cosa notable es que en los cuatro periodos considerados, desde el 2001 hasta ahora, siempre lo que predomina en la fuga son las empresas de capital extranjero, transnacionales o de capital extranjero, ni siquiera la mente. Pero esto va en aumento, porque en las fugas anteriores registradas estaba por debajo del 50%, y esta vez está en el 63%, lo cual, digamos, muestra otro rasgo estructural de la economía argentina. Todas estas cosas son indicaciones de cosas que hay que modificar si queremos tener un resultado distinto. Sí, claro. Totalmente. Si queremos poder revertir esta situación de decadencia, este que vive la Argentina, con niveles de pobreza absolutamente inaceptables. Así que, bueno, yo creo que es un aporte que no se agota, obviamente, en una publicación. No, claro. Va a ser muy importante si la comisión del Senado recibe esa información, la procesa y la hace pública también. Yo creo que sí, yo creo que eso va a ser muy importante. Bueno, por último, recibió un llamado de Adrián Huerteng, del grupo Los W, de quien habíamos hablado la semana pasada. Sí. ¿Escucha el programa, Adrián? ¿Cómo? Escucha el programa, Adrián, le mandamos un saludo. Uno más. Sí. Por lo menos cuando hablamos de él. Claro. No, las grandes empresas tienen un sistema de información que les permite registrar cada cosa en la cual se las menciona, ¿no? Sí, sí, sí. Lo sé. Lo sé, porque también me llamo. Adrián dice que él no tiene mesa de dinero. Ajá. Este, que tuvo, pero que cuando vendieron el Banco Mercantil dejó de tenerla, que lo que sí tienen es una empresa de asesoramiento financiero, de asesoramiento de inversiones. Ajá. Y que, bueno, efectivamente ha habido problemas, han recibido, él ha recibido amenazas, porque hay gente que perdió mucho dinero por seguir los consejos que ellos le dieron. Y él dice que, bueno, esos consejos eran consejos razonables en el momento que se dieron, pero que con la crisis internacional y el hundimiento de Wall Street. Sí. Hubo gente que hizo apuestas que resultaron mal. Y como ellos habían aconsejado, se los están reprochando y los amenazan. Después, dijo muchas otras cosas, ¿no? Fue una larga conversación. Dice que sí, que efectivamente el transportador de gas del sur, que figura en la lista de la fuga, es una empresa en la cual ellos tienen participación, pero una participación minoritaria. Tienen 12% y no tienen influencia en las decisiones. Es decir, esa fuga la decidió el paquete mayoritario, que es Mingling, Pampa Energía, y no Huerte. Después, otra cosa que planteó es que él no, dice que él no apoyó las denuncias contra Cristina Fernández de Kirchner por el tema del memorándum de entendimiento con Irán. Y que la relación que él ha tenido con el presidente Macri es como la que tiene ahora con el presidente Fernández, porque él entiende que un gobierno electo democráticamente tiene que ser apoyado en sus decisiones. Y que ahora recientemente que hubo un malentendido, un conflicto entre el gobierno de Alberto Fernández y la DAIA, él promovió un encuentro del presidente de la DAIA con Guado de Pedro para solucionar el entredicho, y me mandó incluso una foto de la reunión. Ahora, digo, está claro que los grandes empresarios mantienen la relación con el Estado, que vienen en el gobierno. Esto es obvio. Esto es obvio. Ahora, yo volví a los archivos para buscar, y la verdad que en julio del año 19, en plena campaña electoral, este hombre participó en un acto con Macri, a quien llamó querido presidente Macri, cosa que no he escuchado que le llame a Alberto Fernández, mejor que no lo haga. Y fue un acto de campaña de Macri, con el tema del memorándum de entendimiento con Irán. Por supuesto, las denuncias contra Cristina no las hizo Huerta y las hizo Macri, pero Huerta estaba ahí aplaudiendo al querido presidente Macri, y dándole el aval del Congreso Judío Latinoamericano, que preside para eso. Bueno, me parece interesante, un ida y vuelta interesante, con información valiosa. Sí, sí. Le agradezco la llamada a Huerta y todo lo que pueda contribuir a clarificar estos temas, este es bienvenido. Bien. Gracias.